No, ni mis hijos y yo seguiremos al frente de, pues de esta causa, verdad, que mi esposo, mi esposo tenía. Bueno, nosotros estamos en protesta ahorita. Nuestra gente está en protesta, está inconforme, hay inconformidad en la gente. Ante la polémica ocasionada por el asesinato del dirigente del movimiento nacional villista, Ausencio Eng, en los últimos tres días, y la continuidad de la organización, enredó de prensa la esposa del hoyo oxiso de a conocer, que ni ella ni sus hijos de 16, 20 años de edad, continuarán con los ideales, las acciones y acuerdos del movimiento, pues nunca estuvieron de acuerdo con la agrupación, y lo único que desean es vivir tranquilos, por lo que pidieron a las autoridades que mejor cierren el caso del líder villista. Pues si gustan las autoridades, verdad, adelante. A mí, sinceramente, no, no pido nada. No pido nada, ya mi esposo está descansando en paz, y pues vamos a seguir adelante, verdad, con nuestra vida normal, nosotros, y que Dios nos apoye en todo. ¿Deseiría que mejor el caso se haya cerrado ya? Sí, por mí sí, por mí sí. Yo no tengo rencor, no tengo problema de nada, ni resentimientos, ni nada. Así lo dio a conocer María de los Ángeles Obando Vargas con un gesto serio, la mirada ida, y sus palabras a cuenta gota, quien señaló que lo único que desea para su familia después de esta lamentable pérdida, es tranquilidad, llevar una vida normal, que sus hijos sigan estudiando, y sean personas de bien, por lo que ya ni siquiera piensan, o piden que se haga justicia, ante los hechos ocurridos. Bueno, pues lo que pasa es que como ustedes se dieron cuenta, yo nunca participaba, a mí no, nunca me interesaba, verdad, entonces, este, pues yo tengo otras expectativas, y la verdad, no nos interesa, ni a mis hijos, ni a mí. El señor gobernador se está comprometiendo con la seguridad de mis hijos. Estoy muy agradecida, y por medio de este conducto, quiero expresarle mi más agradecimiento. Mis hijos, me dijeron, que también de parte de ellos, le mandaban, su agradecimiento. Por lo que ahora, solo esperan velar el cuerpo del ex líder villista, ausencia en Miranda, darle cristiana sepultura para que descanse en paz, y cerrar, este capítulo en su vida. Telediario, Agustín González.